¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza! ¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de hermano! ¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de hermano! ¡Mi escuela está disponible para su escuela Técnica 29! ¡Les doy la bienvenida! Soy la maestra de inglés, primer grado, Lucia Elizabeth Cortés González y voy a estar a sus órdenes todo ese ciclo escolar y en el tiempo que ustedes crean. Mi propósito, mi objetivo es que ustedes se sientan a gusto y que tengan la confianza de poder acercarse a sus maestros y sobre todo pues tener un vínculo con sus padres, el directivo, nosotros y poder tener un buen inicio de ciclo escolar. Gracias. Buenos días jóvenes, mi nombre es Wilberto Cortés Guzmán, soy el profesor de diseño de circuitos eléctricos del primer año. A continuación les vamos a presentar a grandes rasgos los proyectos y trabajos que realizamos en nuestro laboratorio. Para ello voy a necesitar la participación de cada uno de ustedes para que desarrollemos algunas de las destrezas que podemos aplicar en nuestro laboratorio. Sean bienvenidos y ahorita iniciamos con nuestra presentación. Soy el profesor Max Salvador Cedeño, profesor de laboratorios de diseño circuitos eléctricos. Solamente quiero desearles lo mejor en su nueva etapa, que sean constantes, que tengan esa tenacidad para sus estudios, su convicción y nunca, nunca traicionen sus ideales. Les deseo mucho éxito en esta nueva etapa, especialmente al primer año. Espero que su estancia en esta escuela sea la mejor, que llenen sus expectativas que tienen de ella y que a fin de curso sean mejor. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy la profesora Ivonne Canjura Luna. Imparto la asignatura de español a terceros grados. Lo único que les puedo decir en este momento que vamos iniciando ciclo escolar es que deseo de todo corazón que puedan superarse, que las expectativas que tengan con respecto de la asignatura y es más de todos sus profesores se cumplan de la manera más óptima posible y que siempre voy a estar apoyándolos para que puedan lograr sus objetivos, que salgan bien para su examen con mi PEMS. Y lo único que les pido es responsabilidad ante su trabajo y respeto hacia la asignatura. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy profesor Alejandro Sánchez Piña de la materia de Artes y la especialidad de Teatro. Pues nada más, desearles a todos un buen inicio de curso y que disfrutemos nuestras actividades, tanto los maestros como los chicos con los que vamos a trabajar y que sea lo mejor para todos nosotros. Hola, soy Tere Lustalot. Soy maestra de esta gran escuela. Doy formación civiquillética a un segundo y a todos los terceros. Les doy la más cordial bienvenida a los alumnos que se integran hoy a nuestra escuela, a nuestro trabajo. Si somos una escuela grande, son también por los alumnos que van llegando. Ojalá y esas ganas que traigan, no las dejen, no las abandonen y sigan trabajando todo el año. Los maestros de aquí creemos en los adolescentes, creemos en los conocimientos que traen y creemos que son seres grandes que todavía van a ser más grandes para ayudar a nuestro país. Felicidades por estar aquí. Gracias. Estamos aquí en la Técnica 29, en inicios al ciclo escolar 2015-2016. A toda la comunidad escolar, alumnos, compañeros, les doy la más cordial bienvenida. Empezamos con un diario después de haber estado en la jornada de la Ruta de Mejora para iniciar nuestras clases con nuestros alumnos. Y esperamos que nuestros alumnos también así traigan la misma disposición que nosotros para cursar el nuevo ciclo. Esperamos, les doy todo corazón, que se motiven, que sus tareas y trabajos sean para bien y todo sea en un éxito, incluso bueno. Muchas felicidades y empecemos con mucho entusiasmo. Y con mucho respeto y mucho cariño hacia su escuela técnica 29-18. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Víctor Ramos Nava. Voy a ser su profesor en tercer año. Así que se portan bien porque lo estoy viendo a lo largo de todos los otros dos años. Imparto la asignatura de Química. Aquí estamos para ayudarles en lo que podamos. Nuestro trabajo es ayudarles a ustedes a entender y aprender lo que tienen que aprender aquí en la escuela. ¿Vale? Donde nos vean, nos saludamos y nos decimos adiós todos. Nuevamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Guadalupe. Les voy a estar dando la materia de historia. Pues les quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de tercero. Espero nos llevemos muy bien, aprendamos juntos y sobre todo porque están en la recta final. Entonces, bienvenidos a este ciclo escolar y pronto nos vemos. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos a la escuela secundaria técnica 29. Soy el maestro Paco, impartiendo la asignatura de Español 1 a primero ABC. Espero que se sientan a gusto en la escuela, en el nuevo ciclo escolar 2015-2016. Estoy para servirles en lo que pueda ayudarles y agradeciendo la preferencia a la escuela. Bienvenida a la escuela secundaria técnica 29. Nosotros somos maestras de laboratorio de informática. La maestra Flor Veintiau, que es titular de segundos y terceros años y su servidora, que es hoy titular de primeros y segundos años. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con una dinámica. Hola, yo soy la profesora Gaceli Flores Navarro de la asignatura de Historia. Y pues les doy la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2015-2016. Espero que sea fructífero, que este año que nosotros nos estamos preparando para ustedes, sea benéfico y que aprendan mucho, que estén a gusto, que estén contentos. Ahora, nosotros como profesores, tenemos un apoyo para ustedes y que no tengan en cuenta este mensaje para que sigan adelante, para que sean unos buenos estudiantes, para que mejoren y logren el desafavoro a los profesores, para que estén a los estudiantes. Pues bienvenidos y que tengan éxito este año escolar y siempre. Hola, buenos días. Mi nombre es Erika Corraca-Pirad. Soy del taller de laboratorio de geomática y espero que este ciclo escolar que inicia, vengan ustedes cargados de energía y con muchísimas ganas de aprender algo nuevo. ¿Qué tal chicos? Yo soy Tere Curiel, promotora de TIC y encargada de la zona TIC. Espero que este ciclo escolar esté lleno de éxitos y nuevos aprendizajes, nuevas aventuras y que sea muy productivo en todos los aspectos. Los espero y les deseo lo mejor. Hola jóvenes, buenos días. Soy la doctora Ana Luz Lara Ramírez. Soy la subdirectora de Desarrollo Educativo para darles acompañamiento a sus maestros y logren los objetivos que requieren ustedes, que son la mejora de los aprendizajes. Me va a dar mucho gusto trabajar con ustedes, estoy a sus órdenes. Excelente ciclo escolar. Hola chicos, les damos la bienvenida. Mi nombre es Pablo Martiñón, soy el responsable de la biblioteca. Esperemos que cuando ustedes estén con nosotros y nos visiten, pues sea de su agrado. Muchas gracias. Soy la profesora María Norma Pérez Morales. Imparto la especialidad de español, la asignatura. Y les doy la bienvenida a todos. Y espero que en este ciclo escolar nos vayan mucho mejor que el año pasado. Y cada día nos tenemos que superar. Hola, ¿qué tal alumnos? Soy el profesor Fernando Valdés, de Laboratorio de Ofimática. Bienvenidos a este ciclo escolar 2015-2016. Les damos la más cordial bienvenida. Que esta estancia sea de éxito en los próximos tres años. Somos la mejor escuela y bienvenidos. Buenos días jóvenes. Este es el taller de electrónica, comunicaciones y sistemas de control, en donde ustedes van a aprender a conocer los componentes electrónicos. En su forma básica, estamos en primer grado. Todo lo básico lo vamos a aprender nosotros. En segundo, se va poniendo un poco más compleja la situación, porque empezamos ya a trabajar LEDs, que son otro tipo de componentes, ya un poco más complejos. Y en tercer grado, ya nos vamos sobre proyectos, definitivamente a internet, a buscarlos de otras fuentes de información. Hola, mi nombre es María Castro, soy maestra de geografía, obviamente en primer grado. Y bueno, les deseo un bonito inicio de año. Espero que vengamos todos a trabajar con gusto y que, obviamente, todos pongamos de nuestra parte para que estemos bien, ¿no? Nos divertamos también a eso también que viene a la escuela, ¿no? A sentirnos bien, a estar agradables y compartir con los demás. Este, bienvenidos a todos los niños de primer grado. Hola, buenos días a todos. Va un saludo con los mejores deseos de un inicio fabuloso de esta nueva aventura, que es el ciclo escolar. Soy Antonio Aranda, estoy en el Laboratorio Tecnológico de Diseño Industrial. Sean bienvenidos y a darle con todas las ganas. Mi nombre es David Carmona Hernández. Soy coordinador de la Escuela Secundaria Técnica número 29, Chutecuti, Dios del Fuego. Le doy la más cordial bienvenida a los alumnos del nuevo ingreso. Y, además, agradecerles y felicitarlos por haber escogido esta escuela y haberse quedado en esta escuela. Estamos para servirles toda la administrativa y, en especial, todos los directivos de la escuela. Estoy a sus órdenes en la coordinación tecnológica. ¿Sí? Buen día. Hola, buenas tardes. Soy la maestra IT. Soy maestra de UDI, que significa Unidad de Educación Especial e Inclusión. Yo trabajo con todos los alumnos de toda la escuela para que vayan mejor en sus calificaciones, en su conducta. El día de hoy es mi primer día con ustedes. Les doy la bienvenida y espero que, de igual forma, me la den a mí. Voy a estar de lunes a viernes, de 8 a 12 y media, en el salón que se comparte con Trabajo Social. Cualquier duda, chicos, estoy para apoyarlos y muchas gracias. Bienvenidos a... ¿Dónde, señorita? El taller de los máquinas. Aquí ya no se llaman talleres, se llaman laboratorios. Y como dijo su compañera, este es el laboratorio de máquinas, herramientas y sistemas de control. Y aquí aprenderemos y conoceremos cómo usar todas estas máquinas y cómo usar todas las herramientas. Así es de que, vamos a dar un recorrido. Hola, jóvenes. Mi nombre es Rigoberto Cortés Dumán. Voy a ser profesor encargado de diseño de circuitos eléctricos en los grados del primero y segundo. Pues, más que nada, es para darle la bienvenida y que este año, este ciclo escolar próximo a iniciar, sea una oportunidad para superarnos en todos los aspectos. Sean bienvenidos y disfruten este ciclo. Hola, buenas tardes. Yo soy la profesora Katia Flores y imparto la asignatura de diseño industrial en laboratorio tecnológico. Les deseo a todos los jovencitos que llegan que sean bienvenidos, que estén muy contentos y que esperamos que aquí no solamente aprendan lo que tienen interés de aprender, sino que además sea su estancia en estos tres años que estarán aquí, muy feliz y llena de nuevas experiencias. Gracias, muchachos. Hola, ¿qué tal jóvenes alumnos? Sean ustedes bienvenidos a esta institución que es la Escuela de Escuela de Escuela de Técnica Nº 29. Damos inicio al ciclo escolar 2015-2016. Les deseo lo mejor, estudiar mucho, tener todas las capacidades para poder afrontar su apoyo para que podamos tener un ciclo escolar exitoso. Sean bienvenidos a esta, su escuela. Confección del vestido, industria textil. Me da gusto que estén primero en esta escuela. Creo que si estén en esta escuela lograron su objetivo, que era quedarse en ella. Yo sé que si a ustedes le echan ganas, vamos a terminar muy bien tanto primero como segundo y tercero, ¿verdad? Sean bienvenidos. Miren, vamos a ver algunas proyecciones en donde ustedes van a conocer lo que nosotros hacemos dentro del laboratorio de confección del vestido. En esta área donde están ustedes es el área de trazo. Ajá. Y hacia su derecha está el área de máquinas. Hay máquinas industriales. Aquí todos trabajamos las máquinas. Aquí en primer año todo se va ya cociendo a mano. Bienvenidos. Este es el taller de opimática y el día de hoy les vamos a explicar un poquito de las actividades que nosotros desarrollamos dentro de nuestro laboratorio. ¿Está bien? A continuación les vamos a dar una pequeña presentación que el maestro Fernando Valdez nos hizo favor de traer el día de hoy para que tengan una idea más clara de la relación que hay entre ofimática, las actividades, a lo que era antes secretariado. ¿Ok? Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano. Gracias. 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 Gracias.